Quiero agradecer, lógicamente, al mundo académico que está hoy aquí y a quienes son los protagonistas, sin duda, de este cumpleaños, que son todos los profesionales que trabajan en el INICO especialmente, y lo cito por eso en primer lugar, a su director. Director que ha conseguido que 20 años, que es una cifra que yo creo que en cierta medida se puede relacionar con la madurez, es una cifra que no está entre los 18 ni los 21 que utilizamos para otras cosas, pero que creo que es una cifra redonda para un instituto que ha sido pionero. No solamente esa parte única que se ha comentado aquí por parte del director, sino también esa parte de abrir camino, esa parte que, como muy bien decía el director, durante estos 20 años ha conseguido ir evolucionando, es decir, cambiando la sociedad. Esos principios que tiene el INICO de investigar, formar y transformar se hacen por un compromiso múltiple de la sociedad, un compromiso que nos tiene que afectar a todos, a las administraciones públicas, por supuesto, a la sociedad en su conjunto y a aquellos que son quienes van con esa parte de iniciativa, con ese ser pioneros, con ese abrir para después considerar y creer ya que son para nosotros imprescindibles. Ese riesgo que se tuvo que asumir en su momento cuando se decidió crear el instituto, pues evidentemente hoy está compensado por toda la producción que ha tenido, por todo lo que nos ha servido a todos los demás, pero también es verdad que eso se ha hecho porque, como decía, pues tienen unos profesionales perfectamente concienciados y que además de esa parte ejemplarizante que se ha citado aquí, que es muy importante, además de esa parte, como digo, personal, tienen esa profesional y académica que les ha dado el prestigio. Como decía, el INICO abrió un camino y abrió un camino para las personas con discapacidad, pero también para otras personas con otras desventajas sociales, llámense minorías étnicas, llámense personas, mujeres que pueden tener situaciones especiales, es decir, que de alguna forma ha hecho que ese concepto de integración y accesibilidad sea un concepto único, un concepto básico. Y en la parte que nos corresponde para la Junta de Castilla y León, ese es un concepto primordial. Las comunidades autónomas tenemos muchas competencias, pero si hay alguna competencia que da sentido a una comunidad autónoma son las competencias en políticas sociales, es decir, en sanidad, en educación y en servicios sociales. Nosotros estamos convencidos de que nuestro Estado descentralizado, el auténtico sentido de la autonomía es acercar estos servicios que tienen un eje común, que es que están dirigidos a las personas. Por eso, esa transversalidad que nos puede permitir un instituto que también ha ido abriendo ese paradigma, ese ejemplo de accesibilidad, ese ejemplo de integración al resto de las personas, para la Junta de Castilla y León es un modelo exportable y un modelo a seguir. Siempre decimos que esas competencias cercanas a los ciudadanos dan sentido, pero también las competencias autonómicas dan sentido a ese gran principio que es la igualdad de oportunidades. Sin ese, sin un móvil, podríamos decir, es imposible que hagamos buenas políticas sociales. Ese tiene que impregnar todas las decisiones que se tomen desde las consejerías sociales y las no sociales, pero básicamente en ellas. Hoy aquí me acompañan también responsables de la Consejería de Familia y de la Consejería de Educación, precisamente por esa coordinación. Todos los planes que se plantean desde la Junta de Castilla y León tienen ese gran principio de transversalidad. Se hacen con la participación, con la participación del sector, que hoy está aquí magníficamente representado, y eso creo que es la garantía de ser unas políticas buenas. Después hablamos también de la sostenibilidad, hablamos de esos acuerdos políticos. La Junta de Castilla y León ha comprometido que el 80% de los recursos financieros van a ir dirigidos a estas tres consejerías, pero además de esa parte económica, que no nos gusta decirla, pero que tiene que existir, para mí hay una más, que es la parte cultural, la de implicación, la de concienciación y sensibilización. Y ahí hay una, la que yo llamo la cuarta consejería social, que es la de empleo. Es una consejería que, además de la parte que me toca como vicepresidencia, de coordinar las políticas sociales, la consejería de empleo da quizá la mejor fórmula de conseguir la integración social. Es un requisito, no voy a decir que es inocuano, pero desde luego prácticamente mayoritariamente aceptado por todos. Y ahí todavía tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer porque además en estos tiempos duros, en los que el desempleo se ha convertido en un problema para el conjunto de la sociedad, hemos tenido que ser muy exquisitos y estar permanentemente alerta para que no se perdieran esos pasos que se habían ido dando en la integración de las personas con discapacidad. Hace muy poquito hemos firmado con los agentes del diálogo social, con los representantes sindicales y empresariales, una estrategia de empleo que tiene una serie de medidas destinadas a este fin. Y esas medidas, vuelvo a insistir, son incuestionables. Afortunadamente, creo que gozamos de la comprensión social, de la implicación de esos sindicatos, de esos empresarios, por lo que a la Administración nos lo han puesto relativamente fácil. Y además, creo que todas las Administraciones tienen o tenemos un papel, sea la Administración local, que también está aquí representada, sea la Administración del Gobierno de España, que por supuesto está aquí representada, o sea la Administración europea, que puede ser esa suministradora de fondos para la investigación en este momento, la que más puede aportar a líneas novedosas como las que estamos hablando. Y en empleo creo que tenemos que seguir trabajando en algunas cosas que ya están hechas, pero hay que hacer otras nuevas. Los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, siguen siendo un objetivo. Ahí vamos a seguir apostando por su mantenimiento, por que se adapten a una sociedad mucho más competitiva. Un centro especial de empleo, además de dar trabajo, tiene que producir calidad, porque ellos saben que estamos en un mercado, en un mundo demasiado competitivo, que eso no lo admitirían. Por tanto, fórmulas especiales para personas con discapacidad, pero sobre todo ayudas para la integración en la empresa ordinaria. Ayudas que en unos casos son económicas, porque simplemente es una aportación para los contratos indefinidos de personas con discapacidad. Pero en otros casos es una ayuda, diría yo, que más subliminal, que es concienciar a aquellas empresas, al conjunto de las empresas, que las personas con discapacidad son igual de productivos, hablando en términos laborales, que cualquier persona con otras capacidades. Por tanto, no hay nada que decir más que mostrar ejemplos. Hace muy poquito, en una reunión con el CERMI, nos pedían una jornada de sensibilización. Y afortunadamente hay muchas empresas que tienen un número muy importante de personas con discapacidad y que pueden dar ejemplo, que son ellos mismos los que le van a comentar a sus compañeros, a los empresarios, esa grandeza, ese ganar en solidaridad, ese ganar en mejor sociedad, además de ser una empresa competitiva. Y como Administración tenemos que dar ejemplo. Ahí nosotros, desde la Junta de Castilla y León, se han planteado la reserva de contratos especiales para centros especiales de empleo. Y ahí este año han sido 18 millones de euros, que solamente los están haciendo los centros especiales de empleo. Las cláusulas sociales, y aquí puedo decir que el 77% de los contratos que tiene la Junta de Castilla y León tienen cláusulas sociales y se consideran, evidentemente, como un factor positivo, una prima mejor para la adjudicación. Y el ejemplo personal. En el caso del empleo público, no solamente hemos subido al 10% de reserva para personas con discapacidad, sino algo que creo que es novedoso, que el 2% al menos tiene que ser para personas con discapacidad intelectual, porque somos conscientes que la discapacidad también tiene muchas más dificultades en el caso de la discapacidad intelectual. Por esa parte simbólica, no es el número, porque desgraciadamente las ofertas públicas de empleo no están en su mejor momento, pero sí creemos que es una forma de abrir camino y de ser, como digo, ese ejemplo, ese valor ejemplarizante que tenemos que tener las administraciones públicas y que, además, vamos a intentar que, pese a que hay dificultades legales a la hora de llevarlo a cabo, pues también las administraciones locales pueden hacer medidas como las que estamos aplicando en la Junta de Castilla y León. Esto es lo que estamos haciendo de empleo, pero aquí hay muchas cosas que hacer, y el INICO lo sabe bien. Y hay que seguir trabajando en cosas como en la promoción de la autonomía personal, ahí todavía hay que crecer mucho, en la atención temprana, creo que es uno de los aspectos absolutamente fundamentales, o en el nuevo modelo de atención a las personas con enfermedad mental, que, al igual que la discapacidad intelectual, tiene dobles dificultades a la hora de la integración laboral. Esos aspectos en los que el INICO es un colaborador necesario e imprescindible. De aquellos estudios, de aquellas indicaciones, de aquellas recomendaciones, es de los que nos nutrimos las administraciones públicas. Por eso, el estar hoy aquí, el agradecer a todos los miembros que han participado en estos 20 años de desarrollo de la actividad del INICO, a todos, a su director, como decía al principio, a todos los alumnos que, en alguna medida, han pasado con mayor o menor permanencia, y animarles a que sigan. A que sigan, y sobre todo, en tiempos difíciles, como me preguntaban antes los medios de comunicación, en tiempos en los que la investigación ha sufrido la dureza de la crisis, la crisis se ha notado en todo, pero en algunas cosas especialmente. Ahora, que poco a poco vamos recuperando lo que creemos, tenemos que trabajar porque la investigación sea algo de todos. Es algo, por supuesto, inherente a las universidades, inherente a las administraciones públicas, pero también al conjunto de la sociedad, porque tiene instrumentos para hacer la realidad a través de institutos como el INICO, y porque, al fin y al cabo, la sociedad la construimos entre todos. Y si queremos tener una sociedad con mejor desarrollo social, con mejor desarrollo en su conjunto económico y social, tiene que ser en base a esa apuesta por la innovación, por esa transferencia del conocimiento a la sociedad, y en base a las personas que, además de ser su trabajo, lo hacen con verdadera motivación, como son los profesionales del INICO. Por tanto, a ellos, a vosotros especialmente, Miguel Ángel, las gracias por estos 20 años de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!